Hola amigos, de Chile Nacional se representa en cartelera con la cinta Somos Calentura del director Jorge Navas, quien nos va a hacer viajar al puerto de Buenaventura donde un grupo de jóvenes está tratando de no estar vinculado con las bandas criminales pero ellos están enfocados en un concurso, un concurso de baile urbano hablamos con parte de su elenco Digamos que uno de los grandes retos nuestros era como mostrar de una manera digna y como nosotros lo vemos a ellos como unos héroes y como unos seres elegantes, bellos, hermosos como mostrarlo y no caer en algo cercano a la pornomiseria porque están en Buenaventura, en esos barrios de palafitos en medio de tanta pobreza y tanta violencia es muy fácil quedarse ahí pegado entonces lo que trabajamos con el equipo era como resaltamos lo que nos gusta de ellos y es el lado positivo y esa dignidad, son súper elegantes, se visten súper bien es una cosa de colores poderosísima y todo alrededor está contagiado de eso entonces el director de fotografía, que es un director de fotografía que siempre me estoy como lo hollywoodesco como con lo artístico creo que es un sello de él que es muy interesante director de arte y fotógrafo y vestuarista siempre trabajamos muy bien llave para generar cada imagen y sacar eso a flote entonces creo que eso hace que se vea una película bastante compacta en términos de paleta de color, en términos de imagen y en look necesito que estés en la jugada porque en cualquier momento te vamos a buscar para que nos hagas una vuelta si ganamos mañana el torneo, te lo vamos a dar todo a vos no, parce, yo lo que menos quiero ahorita es bailar te necesitamos, manito, dame tu power, pues, que es lo que pasa, locura esta historia nace cuando yo estaba filmando El Páramo uno de los actores protagonistas de la película es Julio Valencia quien hace el papel de Ryu en Somos Calentura él es originario de Buenaventura, bailarín y mientras estábamos haciendo la película él me empezó a contar todas estas historias y como la música y el baile es un salvoconducto de vida en el pacífico colombiano y en muchas ciudades como Buenaventura y ahí nace, de sus vivencias, de sus anécdotas luego estuvimos trabajando con Diego Vivanco y bueno, se empezó a nutrir de toda la investigación que se hizo en Buenaventura, en Tumaco, en Quindó, en Cali pues era muy difícil el casting de la película porque era una mezcla entre, teníamos que escoger o muy buenos bailarines o muy buenos actores y nos fuimos por el lado de los buenos bailarines porque era imposible que un actor profesional bailara como ellos y aparte en el rango de edades entre 18 y 25 que era el casting que necesitábamos no habían actores afro tampoco, ni bailarines entonces cogimos esos actores naturales muy buenos bailarines y les metimos en un proceso de formación como actores y pues ahí se buscó siempre el equilibrio a veces se logra, a veces no pero el equilibrio estuvo ahí siempre como una necesidad constante Yo creo que es un trabajo casi que sociología, antropología con mucho estudio, mucho detalle y mucho respeto por la comunidad y mucho diálogo en equilibrio con la comunidad para poder acceder a los espacios de ellos, a la vida de ellos a las calles de ellos estos barrios donde nosotros rodamos en Buenaventura están estigmatizados y también son lugares donde han sucedido cosas muy complejas socialmente entonces a la misma gente de Buenaventura le da temor o no conocían estos lugares y nosotros a través del diálogo, la búsqueda, el respeto con las casas de la cultura de cada región la punta acción comunal de cada barrio como que hablando con ellos fuimos entrando hicimos una conexión muy bonita con la gente que nos dio de todo, nos dio de todo a favor entonces eso ya abrió como el camino muy grande y la mitad de los equipos, la mitad de los arte, dirección, vestuario, producción la mitad era gente de Bogotá y la otra mitad era gente de Buenaventura entonces eso hizo también como una conexión de comunidad muy fuerte y al final ellos quedaron enamorados de nosotros y nosotros de ellos y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano Fue un reto demasiado grande la verdad pero sin embargo se hizo todo, todo, todo con muchísimo amor, con muchísimo cariño y se pudo sacar adelante todo el poder que tiene esta película no le vas a decir a nadie dónde está por favor, vámonos hola, mi nombre es Heidi Carola soy Linza y la película los esperamos este 13 de septiembre para que no se pierda de su mosca alentura un besote, está de ataque Basta que llegamos hasta aquí pues, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para echarnos para atrás o qué? Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como CinemacnColombia y si tienes algún comentario sobre esta o alguna de las películas de las cuales hemos hablado no dudes en hacerlo nos vemos muy pronto con más estrenos ¡Hasta luego!